Bueno pues a Frankie López, miren aquí estoy en el rancho El Diamante y miren tienen una rifa de este bonito caballo que este es un frisón, este va a ser el primer premio el segundo premio va a ser esta potranca, ¿qué clase dijiste? una ibera, miren nomás que bonita está y el tercer premio, miren esta silla lista para irse ¿de cuánto van a ser los boletos? 2 mil pesos, solamente 250 boletos así que no le van a poder fallar y les voy a dejar la información aquí abajo para todos los que estén interesados así que compren sus boletos